Bueno gente, aquí vamos con el resumen del capítulo 1 del libro La fiebre de Jaime Caucao. En el primer capítulo, bueno, se presenta al protagonista que se llama Roberto Lima Costa y va a contarnos, inicialmente parece que es su historia, su historia de cómo llegó el fútbol a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo llegó el fútbol a Brasil? Por medio de los ingleses que jugaban, los estadounidenses que jugaban con unos aros con maderas y con un balón y trataban de meter el balón entre esas y por ahí comenzó toda la fiebre del fútbol. Él tenía como una escasez en su vida que no sabía qué hacer, que le faltaba algo, por eso se inventaban constantemente lo que eran los carnavales, que se disfrace, juegos artificiales. Pero al final resultó y aconteció, bueno, que llegó el deporte, ellos se inspiraron por eso y poco a poco la gente se fue tomando como la fiebre por el fútbol, porque en su momento no se llamaba el fútbol sino por el balón, ¿no? Y poco a poco les fueron viendo que se podía ganar dinero con ellos, quizás allá habían formándose como pequeños clubes o asociaciones donde se podía jugar fútbol y nuestro protagonista, nuestro protagonista Roberto, ya siendo un niño con 12, 13 años, quería dedicarse a eso. Su padre le dijo que sí y le iba a permitir solamente si tenía el talento necesario para vivir de eso. Bueno, este es el resumen general del primer capítulo, así que bueno, miremos con el segundo capítulo, después del segundo resumen del segundo capítulo, ya cuando termine. Así que bueno, suscríbanse, si les gustó denle like y al final del libro recuerden que haré un resumen general de todo lo que se muestra en el libro, así que no se lo pierdan, hasta luego, bye bye.